Hola amigos y amigas, hermanos, hermanas que están viendo este video, hoy vamos a enseñar acerca de la despedida en Mapuzugún. Todos conocemos de alguna forma la despedida general, peucayal, peucayael, que equivale de alguna forma a adiós, chao, hasta luego, hasta pronto, ya. Pero también podemos usar otros conceptos, en este caso, por ejemplo, si somos dos personas podemos decir peucletoayú, peucletoayú, cuando somos dos, dual, nos estaremos viendo. Si es plural, peucletoayú, ¿vale? Peucletoayú, nos estaremos viendo. Cahuñó peguayú, cahuñó peguayú, puede ser una forma quizás un poquito más literal del español, nos volveremos a ver, ya, porque al decir peucletoayú nos estaremos viendo nuevamente, ya, que sería la forma más correcta. Pero hay personas que dicen, cahuñó peguayú, nos volveremos a ver, o peguayú, solamente peguayú, nos veremos, ya, nos volveremos a ver, dos personas. Peuayín, nos veremos, varias personas, plural, peguayín, peguayú, dos personas, dual, ya, pero también dijimos que estaba él, peucletoayú, nos estaremos viendo, nos volveremos a ver, cuando somos dos personas, y cuando somos varios, peucletoayín, nos veremos, ¿vale? Cánto peucletoayú, otros días, en otro momento, nos volveremos a ver, dos personas, dual, y como somos plural, cánto peucletoayín, pupeñi, pu la unión, cánto peucletoayín, hermanos y hermanas, el otro día, o en otro día, nos estaremos viendo, ¿vale? Esa es la forma como se puede despedirnos, y cuando estoy con otra persona, también puedo decir, que llegues bien a tu casa, a tu hogar, llegues diciendo saludo, o sea, que yo envié saludo a tu casa, ¿vale? O también puedo decir, lemoria tamipuche, saludo a tu gente, a tu familia, ¿ya? Ese lemoria es el saludo, no de saludar, sino de enviar un saludo mediante un tercero, o sea, yo envío un saludo mediante usted, para que se lo transmita a su familia. Lemoria tamipuche, saludo a tu gente. Lemoria piputuaymi, llega diciendo saludo, envió el peñivíctor, por poner un ejemplo, ¿vale? O en la unión, si fuese mujer usted, ¿ya? Ese entonces es de alguna forma, que llegues bien a tu casa, ¿ya? Esa es una forma de desear que la persona llegue bien a su hogar. Pero también existe otra forma, más mapuche, como dirían los bulliches, que es peucle yael, ¿ya? Peucle yael, ¿ya? No peucle toain, sino peucle yael. En el fondo es como decir, si nos estaremos viendo igual, ¿ya? Totalmente nos estaremos viendo igual. Peucle yael. ¿Verdad? Esa también es otra forma de decir o despedirse, ¿ya? Peucle yael. Hay muchas formas de desperdiciar mapuche, en diferente contexto, en diferente forma, ¿ya? Pero aquí nosotros estamos enseñando lo básico para aquellas personas que recién están aprendiendo el idioma mapuche y los que nos interesa es que pueda ir aprendiendo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? 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 Entonces tenemos, vamos a recordar, peucle yael, es una forma de despedir, o peucayal. Algunas personas dicen peucayal, otras dicen peucayael, ¿ya? El otro día, peucle toayú, dos personas, dual. Peucle toayín, varias personas, plural. Puedo agregar cante, peucle toayú. En otros días nos estaremos viendo, dual. Y en plural, cante, peucle toayín, varios. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? Que llegas bien a tu casa. Lemoria tamipuche, saludo a tu gente, a tu familia. Lemoria piputo a mí. Llegas diciendo saludo. ¿Ya? ¿Verdad? Peucle yael. Era la otra forma que decíamos que era que podíamos ser un poquito más mapunches de la gente de Ullich. Peucle yael. ¿Verdad? ¿Verdad? Femmichichichalituketa pu mapuche, pemmangene imón, kakume, azumnafimontu, fachizungo, kak, femmichichich mapuzun guayimontu. ¿Verdad? Esperamos que usted también pueda aprender esta forma de despedirse en mapuzun. Y también usted lo puede ir utilizando en su hablar en mapuzun. Feliz peñi, feliz la mien, moñi mui, chal tu mai, peucayal.